Tengo un revén que apareceró Tengo un revén que apareceró Pucha que revén que hermoso Si hasta llegó a ser famoso Por lo pesado del talero Y no hubo un solo pulpero Que no lo haya codiciado Si hasta me le han ofertado La plata que nos valía Todo el mundo lo quería A mi revén que platea Cuando a unas carreras fui Cuando a unas carreras fui Y a mi talero llevaba Porque no se me olvidaba Ni se apartaba de mí Y si alguna vez corría algún caballo Por fiao Nunca me he visto apurao Y he ganado con mucha suerte Y eso sin pegarle fuerte Con mi revén que platea Me ha dicho más de una mosa Me ha dicho más de una mosa Que si se lo regalaba Y si ese gusto le daba Le pidiese cualquier cosa Alguna de caprichosa Al ver que no se lo he dado El saludo me ha negado Total Por esa pavada Por estar enamorada De mi revén que platea Por esa pavada El saludo me ha negado Por esa pavada No se lo he dado Por esa pavada No se lo he dado Toda la pavada Por esa pavada Gracias por ver el video.